El acto comenzó con la coronación de reinas y damas juveniles e infantiles que fueron presentadas de manos de concejales del Ayuntamiento de Malagón. Entre las autoridades, el acto contó con la presencia de la consejera de Economía y Empleo de la Junta de Comunidades, Carmen Casero, que previamente había firmado en el libro de honor del Ayuntamiento. También el delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. El momento de inaugurar sus fiestas, de pregonar lo que se siente cuando llega esa semana que, como ha dicho el alcalde, todo se merece. Y también son momentos efectivamente para la reflexión, para que los lazos de vecindad también se estrechen. La aparición del pregonero Julián Ruiz Moyano Balmaseda no se hizo esperar, con un discurso lleno de referencias a Malagón, que le había tocado vivir desde hacía muchísimos años. Sus compañeros, sus amigos, su familia y, por supuesto, sus vecinos malagoneros. O cómo olvidar aquellos veranos en la aldea del Cristo, del Espíritu Santo, con toda mi familia. O cómo olvidar aquel desfile en un día del Corpus, tan magníficamente vestido todo de blanco, por la calle Real y con mi querido primo Manolo. La tarde fue entrando en calor y emociones. Sobre el escenario desfilaron los mejores expedientes académicos ejemplares del curso 2012-2013. Y tras ello, los ciudadanos ejemplares que este año fueron Julián Domínguez Mendiola, Hilario Gómez Muñoz, Valentín Espinosa Sánchez. También recibieron reconocimiento, en este caso, como malagoneros ausentes Germán Navas Quintano y José Medina Díaz. Pues, querido amigo Pepe, José Medina Díaz, te invito a que subas a este escenario. Mención especial para Feliciano Díaz Toledo, que presentó su tercer libro, Malagón, sus deportes, ayer y hoy. La tarde continuaba con las diferentes distinciones. A los empresarios malagoneros y las esperadas palabras de la consejera, quien tuvo palabras de agradecimiento a los empresarios de la tierra y al anfitrión de las fiestas, Adrián Fernández. Y les quiero, sobre todo, trasladar el orgullo, el orgullo de la presidenta de Castilla, la mancha de la presidenta Cospedal. Mi orgullo, mi orgullo, como consejera, en un momento muy difícil y muy complicado, porque estos empresarios que tenemos aquí y otros muchos, y otros muchos, que hay en Castilla-La Mancha, son los auténticos protagonistas de la recuperación de nuestro país y de la recuperación de nuestra región. Y sin ellos, créanme, créanme, que no se crea empleo y no salimos de esta. La Feria de Malagón es una fiesta de unión y de sociedad. Y por eso, todos en conjunto merecéis mi más sincero reconocimiento como alcalde de todos vosotros, pues vuestra participación, ilusión y acogimiento en cada uno de los eventos que desde el Ayuntamiento se organizan, suponen importantes marcos y retos de trabajo en equipo, respeto y esfuerzo común, aglutinándose en la cultura, el ocio y el deporte. Sus palabras finales, como no podían ser de otra manera, parafrasearon a las del pregonero y resonaron con fuerza en un rendido teatro-cine-edu que cerró la tarde con una sentida ovación. ¡Viva el Santísimo Cristo del Espíritu Santo! ¡Viva Malagón! ¡Que comiencen las fiestas!